Y arriba se tira en la torre, rindame, o mi imaginación? Bueno, si, arriba se tira en la segunda torre, eh? En serio, tío. Es la polla, eh? Voy para allá porque es que necesito ahora, tío. Ten cuidado que te sacan 4 levels, eh? No te preocupes. Aquí me voy para allá, vale? Tranquilo, eh? 107. Joderme. Estaba con la puta, tío. Como va en la P? En crescendo. Me voy a anima. Otra vez está pegándole a... Joder, tío. No le... No. Izquierda. Aquí, 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 aquí. Ven, 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 ven. No está. Madre mía. Venga, venga, venga. Entra, entra. Vete, aquí, vete. Vete. Puta madre, Quillo. Puta madre, Quillo. Que me ralentiza eso. Joder, tío. No, no, no. El trunde corre como... Como un borrico, eh? Quienes viene por mí? Quienes viene por mí? Quienes viene por mí? Necesito ahora. Si, yo creo que sí que me voy a comprar. No, pero, Guillo. No, me voy a comprar AP ya. Un poquito de AP. Ah, me hice un poquito... ... una vara explosiva. ¿Por qué pensar ahí? Why not? Es un proyecto de gorro. Pero el gorro lo completaré mucho más adelante. Lo que más me gusta de esta es el rango de las habilidades, que es bastante amplio. Está bien la tipa, no? Y bueno, que los buffos duran 5 segundos. No, no. No, no, no. Quime... Quienes que todo tenés aquí. Bueno, bueno. Que... Se ha ido Riven pa' arriba, ¿sabes? Vete, Quime, te ves. Antiestético, tío. Quime, sirvió... Bueno, es que tiene mucha vida, tío, para matarlo todo, ¿no? Sí, vamos a matar. Lo que sí es que tengo ulti para... No, no. No, no. No, no. No, no. No... No, no. No, no. No, no. No... Lo que sí es que... Bueno, estamos aquí haciendo el tonto, ¿no? ¡Roll! Muy probable. Me voy. ¿Qué pasa? ¿Qué te metes? No sé por qué se mete. Bueno, me meto la poti. Y viene Tiena Me. ¿Por qué? Porque Gangplank no se ha metido en combate, ¿sabes? ¿Ganplank qué espera? ¿Que la gente muera para meterse en combate? ¡Joder! Cómo me hinchan los huevos, ¿eh? Me está cargando el Mejai de los cojones con Gangplank, tío. ¡Qué nota! ¡Nada! ¡Nada! ¡Frikería es mía! ¡Ah! ¡Ahora lo coge! ¿Qué? ¡Aiga en plan muere! ¡Aiga en plan muere! ¿Por qué se lo merece? ¡Aiga en plan muere! ¡Aiga! ¡Aiga en plan muere! ¡Aiga en plan muere! ¡Vamos! ¡Aiga en plan muere! ¡Aiga en plan muere! ¡Y vamos a torre! ¡Venga! ¡Sí, sí! ¡Venga a la derecha! Estoy yo... ¡Eh! A abajo... Sí, Gangplank que será... pero claro, Gangplank no quiere... ¡Quimi! 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 ¡Ayuda! Uh oh Dime Ok Coño Joder Que guarro Como he podido tirar una flecha ahi El cabrón me ha destellado Estaba muerto que vivo Estaba muerto que vivo Estaba muerto que vivo Increible tio Pero donde va? Esa se mete en combate Contra mente tio Si ahora destellia Para conservarse ahi A los forzados El equipo que no esta comprando Puto totem Coño yo lo estoy haciendo pero Yo no puedo cubrir el mapa entero Deberías Deberías Mis cojones Deberías Pero tengo que poner un totem aqui Eh Frapazo Vamos a poner totem aqui Porque Mira ahi la gente Uy 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 mira como Como se estan arrejuntando Ayuda en medio Que guay eres eh Niña Bueno se estan haciendo Nachos chaval Si lo podeis matar desde fuera Bien si no nada No la de mi no tiene porque suicidarse Pero es que tambien esta gente se pone Nachos tio Yo por dios que se vaya la de mi Que no luche El otro tira la urti El otro tira la urti Yo si entras en claro combate Tiro la urti No 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 porque estamos en movimiento y lo vamos a apoyar Pero vamos venga Y ahora De uno en uno Que dios Y ahora el otro se va Yo creo que es algo No tengo mana No mana Vamos Tengo para la ulti Y Y todavía no vamos Ahora los de arriba Los de arriba tio tenemos que ir Bueno tio es que no esta el otro tio Es que nos van a matar aqui Vámonos El otro no viene Pero el otro no viene Que pasa mio Vámonos Pero de donde esta? No lo veo No lo se Ha hecho un Irwin por ahi se ha pelado La verdad es que tengo miedo A ver No 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 mira anda esta riendo Me esta la hijina No rap Me van a petre a 5 Que hace? En serio? No voy a entrar en un combate, quizás, por definición. Cuidado, que me muero. Bueno, dos stuns y tres stuns. Por patas. Por putas patas. No lo he visto, no lo he visto. ¿No lo has visto? Pues ha sido lo que te ha salvado, ¿sabes? He notado que me han dejado de seguir y por ansia de matar no era, seguro. La torre en medio. La tarjeta aquí. Vamos a... Lo tenía. Bueno, la que te cayó, ¿eh? Estoy muerto, ya estoy muerto. Ahí sé el otro consigo ir. Sí que ha salido, no sé cuándo ha salido el otro. ¿Vas a echar algo de fuego o voy a hacerlo después? Eh... Yo voy a hacer algo después. Ok. Por si me ha hecho una play. Y me voy a atender del pirán corriendo. ¡Bueno, Quime! Te ha quitado vida o no, fíjate la urti. ¿Problem? Jejeje. Invencible. Bueno, el prender ahí pegaría, ¿eh? La paga de hacernos ayuda. Porque tenemos un prender. Bueno, mira. Prender. Y yo... ¿Puede que se haya dejado de marcar la cosa? Pueden ser tantas cosas y no son... Sí, ¿no? Esta vida como... Ya ves. Ya ves. Sí, ok. No, que chica. Tu hermano ha sido lo mismo. Bueno, se ha comprado Kenen una poti de... de maná. Uh, algo. Una... No tengo el maná. De bufear. ¿De maná, dicho? Sí, hermano. Ah, que la partida que esta subía... es la polla... porque iba a Zona con manipulador de maná en línea. Con Garen, ¿sabes? Eh... El de estos de bufea maná... Pues... Lo tenía. Sí, sí. Sí, con Garen, ¿no? Ah, vale. Para que le de maná también a Garen. Sí. Al otro, ven al otro. Bueno, bueno. Mal doble. Está subando el mal doble. He llevado el kill. Sí, dime. Sí, Sonsen. ¿Qué andas haciendo? Uy, que oveja. Me te ha gustado, eh. Te ha gustado. ¿Has sido, Kime? ¿Has sido? ¿Has sido? Te ha encantado, chaval. Mira cómo estamos de vida. Por fin hemos tenido una pelea nosotros así, ¿sabes? Madre de Dios, chaval. Ya es que empiezo a pegar, ¿sabes? Ya, ya. Empieza Asha. Es que va a ir al principio a pegar, pero Asha al principio... Hey, Kime, venga. Tancate tú al dragon, ven. Que yo me veo un poco poderoso, la verdad. Yo dejé un totem ahí, ¿sabes? No, no. No, tío. Pero cómo... No veo. Venga. Sí, consejo de... Venga en mi juego. ¿Cómo no? No, Sureya. No lo uso. Bueno, no se cogen el buffo. ¿Lo quieres? Sí, lo quiero, claro que... Claro que lo quiero. ¿Lo quieres, Kime? Lo he cogido, lo he cogido. Bueno, co... Ah, vale. Que hacía tú. Sí, sí, es que yo también lo tengo. Vamos a comprarnos ahora. ¿Un poquito de vida o no? Yo creo que sí. Porque están muy OP los de estos. Vamos a comprarnos esto de vida. Vamos a vender la poti. No lo hemos llevado a otro varón, ¿vale? Se lo ha llevado Argan Plan. Se ha sacrificado y no lo da. ¿Eh? Arriba. No. 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 Se lo he echado a la niña. Por Dios. Él está llegado y ha sido para nada. Pero... Con el rojo lo ha matado. ¿Dónde vamos? Oye, no tío. Recuérdame Sureya. Siempre se me olvida, ¿eh? Porque tengo Sureya comprado. Joder. Tiramos inhibidos, ¿eh? En Kimmy. Y si viene esa... La matamos. Un buffeo esto con... El split. Vámonos, vámonos. ¿Nos podemos hacer la torre esa? Del tirón, no. Hay que... Ah, es frappazo. ¿Qué? Que... Le gusta jugar conmigo. Quime, quime. No, no, no. Ganplan. Dime. Ayuda. Dime, corre a mí. He tirado la urquina. Tú eres ya, guarbo. No, 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 no. No mueras. ¿Me llevo el kill yo? Casi. Bueno, no me ha muerto nadie. A pesar de haberle echado el escudo a quien no era. Ganplan tanque. 173 de pelo. La verdad es que... Bueno, me ha puesto... Bueno, el Vladimir se carga con un área a todos los bichos, ¿vale? Cuidado. Tu mano es malo. En physics. No, este ya, está hecho. Espero que os haya gustado. Esta versión más... Uy. Más ofensiva de... De Lulu. Y no hay que verlo. La verdad es que si, a mi me gusta jugar un poco mas ofensivo. Así de, en los personajes. Pues eso, un like favorito, por cierto es una clasificatoria de tu voz. Un like favorito, suscribiros, son otros tositos esas. Y bueno, nos vemos pronto. Si, verdaderamente es un poco de tiempo. Hasta luego. Nos vemos. ¡Gracias!